Pues bueno, llevamos desde las 9 de la mañana buscando un spot que hemos encontrado algo muy cojonudo pero que está en medio de la puta nada en medio de la puta nada vamos, es que el móvil no sabe ni dónde estamos así que nada, vamos para abajo a ver cómo va la cosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!